Perdón la demora, ¿cómo están ustedes? Día feriado allí en Argentina y vamos a preparar las cosas para la Santa Misa a la cual llego tarde porque el tráfico estaba pesado. Había una manifestación, algo que no sé si conocerás pero aquí en Argentina sucede muy seguido, así que había un pequeño corte de ruta y me demoré pero ya estamos acá, ya estamos, ya estamos, así que vamos preparando y vamos anotando las intenciones rápidamente vamos poniendo, vayan pasando el link, no se enojen con Ani, no se enojen con nadie que acá el culpable soy yo así que aquí estamos preparándonos para la Santa Misa, vamos poniéndole onda y vamos a comenzar este caminito ya estamos terminando la última semana de cuaresma y ya estamos por entrar a Semana Santa así que vamos preparando todo. Día feriado aquí en Argentina, vamos llevando el caliz hoy están para tomar unos buenos mates y leer un buen libro así que vamos, vamos, vamos preparándonos, vamos poniendo las cosas para la misa un saludo grande a todos los que nos han saludado el día de ayer por nuestro aniversario de curas, así que gracias gracias de corazón a todos, vamos preparando las cositas vamos poniendo todo por ahí, vamos caminando perdón, perdón a todos los que están ahí distribuyendo los links vamos a tener pensado también a todos nuestros difuntos yo voy a rezar por un compañero mío de la secundaria, Maxi que hoy cumple también este proceso, este momento de fallecimiento vamos preparándonos, vamos poniendo todo aquí aguante, corazón aguante Voy poniendo el agua Vamos compartiendo todo Vamos, vamos, vamos Despierte señora, despierte señor Vamos poniendo las cosas Muy bien, muy bien Vamos preparando Vamos preparando Todito todo Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Vamos poniendo aquí el misal Leccionario Que tal ese día, que tal esta semana Vamos con el miércoles Vamos preparando las cositas Todo va quedando en orden Todo se va poniendo, todo se va notando Y yo también, hoy también me puse deportivo No sé por qué no me puse la camisa Ahí está, entonces Prepara mi corazón señor Para vivir en tu presencia Atame señor en las pasiones Ahí estamos Muy bien Listo, listo, listo Vamos a ir poniendo acá Vámonos Preparándonos para la misa Y vamos a comenzar Y vamos a comenzar entonces Este caminito Lo vamos poniendo aquí Muy bien, muy bien Ahí anda anotando tus intenciones Y comenzamos con la Santa Visa Comencemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Pidamos perdón por nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Señor Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Oremos Dios Misericordioso Ilumina el corazón De tus fieles Purificado por la penitencia Cuaresmal Y ya que has puesto en nosotros El deseo de servirte Escucha paternalmente Nuestras súplicas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Sentados Lectura De la profecía De Daniel El rey Nabucodonosor Hizo una estatua De oro De treinta metros De alto Y tres De ancho Y la erigió En la llanura De Dura En la provincia De Babilonia Y el heraldo Proclamó con fuerza A todos ustedes Pueblos Naciones Y lenguas Se les ordena Lo siguiente Ustedes Deberán postrarse Y adorar La estatua De oro Que ha erigido El rey Nabucodonosor El que no se postre Para adorarlo Será arrojado Inmediatamente Dentro de un horno De fuego ardiente En ese mismo momento Se acercaron Unos caldeos Y acusaron A los judíos Dijeron Al rey Nabucodonosor Hay unos judíos Sadrach Mesach Y Abed Negó A quienes tú Has encomendado La administración De la provincia De Babilonia Esos hombres No te han hecho caso Rey Ellos No sirven A tus dioses Ni adoran La estatua De oro Que tú Has erigido Nabucodonosor Tomó la palabra Y dijo Es verdad Sadrach Mesach Y Abed Negó Que ustedes No sirven A mis dioses Y no adoran La estatua De oro Que yo erigí Está dispuesto Ahora Apenas Oigan El sonido De la trompeta El pífano La cítara La zambuca La laúd La cornacusa Y toda clase De instrumento Apostrarse Y adorar La estatua Que yo hice Porque si ustedes No la adoran Serán arrojados Inmediatamente Dentro de un horno De fuego Ardiente ¿Y qué Dios Podrá salvarlos De mi mano? Sadrach Mesach Y Abed Negó Respondieron El rey Nabucodonosor Diciendo No tenemos Necesidad De darte Una respuesta Acerca De este asunto Nuestro Dios A quien servimos Puede salvarnos Del horno Del fuego Ardiente Y nos Liberará De tus manos Y aunque No lo haga Ten por sabido Rey Que nosotros No serviremos A tus dioses Ni adoraremos La estatua De oro Que tú Has erigido Nabucodonosor Se llenó De furor Y la expresión De su rostro Se alteró Frente a Sadrach Mesach Y Abed Negó El rey Tomó la palabra Y ordenó Activar el horno Siete veces Más de lo habitual Luego ordenó A los hombres Más fuertes De su ejército Que atacaran A Sadrach Mesach Y Abed Negó Para arrojarlos Que en el horno De fuego ardiente El rey Nabucodonosor Quedó estupefacto Y se levantó Rápidamente Tomando la palabra Dijo a sus cortesanos No eran tres Los hombres Que fueron atados Y arrojados Dentro del fuego Y ellos le respondieron Diciendo Así es Rey Él replicó Sin embargo Yo veo cuatro hombres Que caminan libremente Por el fuego Sin sufrir ningún daño Y el aspecto Del cuarto Se asemeja A un hijo De los dioses Nabucodonosor Tomó la palabra Y dijo Bendito sea El dios de Sadrach Mesach Y Abed Negó Porque ha enviado A su ángel Y ha salvado A sus servidores Que confiaron en él Y quebrantando La orden del rey Entregaron su cuerpo Antes que servir Y adorar A cualquier otro dios Que no fuera su dios Palabra de Dios Te alabamos Señor A ti Gloria y honor Eternamente A ti Gloria y honor Eternamente Bendito sea Señor De Dios De nuestros padres Bendito sea Tu santo y glorioso Nombre Alabado y exaltado Eternamente Bendito seas En el templo De tu santa Gloria Aclamado y glorificado Eternamente Por encima De todo Bendito seas En el trono De tu reino Aclamado Por encima De todo Y exaltado Eternamente Bendito seas Tu Que sondeas Los abismos Y te sientas Sobre los querubines Alabado Y exaltado Eternamente Por encima De todo Bendito seas En el firmamento Del cielo Amén A ti Gloria y honor Eternamente Nos ponemos de pie Para escuchar El santo evangelio El Señor Este con ustedes Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Juan dijo A aquellos judíos Que habían creído en él Si ustedes Permanecen fieles A mi palabra Serán verdaderamente Mis discípulos Conocerán la verdad Y la verdad Los harás libres Ellos le respondieron Somos descendientes De Abraham Y jamás Hemos sido Esclavos de nadie ¿Cómo puedes decir Entonces Ustedes serán libres? Jesús Les respondió Les aseguro Que todo el que peca Es esclavo del pecado El esclavo No permanece Para siempre En la casa El hijo En cambio Permanece Para siempre Por eso Si el hijo Los libera Ustedes Serán realmente libres Yo sé Que ustedes Son descendientes De Abraham Pero tratan De matarme Porque mi palabra No penetra En ustedes Yo digo Lo que he visto Junto al Padre Y ustedes Hacen lo que han Aprendido De su Padre Ellos Le replicaron Nuestro Padre Nuestro Padre Es Abraham Y Jesús Les dijo Si ustedes Fueran hijos De Abraham Obrarían Como él Pero ahora Quieren matarme A mí Al hombre Que les dice La verdad Que ha oído De Dios Abraham No hizo eso Pero ustedes Obran como su Padre Ellos le dijeron Nosotros No hemos nacido De la prostitución Tenemos un solo Padre Que es Dios Jesús Procidió Si Dios Fuera su Padre Ustedes Me amarían Porque yo He salido De Dios Y vengo De Él No he venido Por mí mismo Sino que Él me envió Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras Del Santo Evangelio Sean borrados Nuestros pecados Sentados Hoy Estamos viendo Esta actitud De Jesús El primer punto Permanecer en Jesús Permanecer en Dios Permanecer Es una cosa Y lo definitivo Es otra Lo permanente Es constante Lo definitivo Es tajante Lo permanente Es constante Lo definitivo Es tajante Vamos a explicarte Si yo tomo una decisión Tengo dos opciones En mi vida Cuando tomo una decisión O es algo permanente O es algo tajante Definitivo Cuando es permanente Es que hoy Estoy diciendo que no Que hoy estoy diciendo que sí Y que cada día que pase Diré no O diré sí Pero hay una posibilidad De que cambie la situación Hay una posibilidad Que cambie mi decisión En un futuro Que lo que hoy digo no Posiblemente en un futuro Diga sí En cambio Cuando hay una decisión Definitiva Tajante Es que estoy diciendo Hoy no Y eternamente será no Hoy sí Y eternamente será sí Cuando vos tomás decisiones ¿Son permanentes? ¿O son definitivas? Porque capaz que vos me decís No, tomé la decisión definitiva Pero él o ella Después te manda un mensaje De Whatsapp Y volvés todo para atrás Entonces Capaz que fue permanente Pero no definitiva Hoy Jesús te está diciendo Que cuando vos Te acercás a él Tu decisión de seguirlo a él Es permanente Porque puede ser Que hoy lo seguís al Señor Pero dentro de unos años También puede ser Que te alejés Tomé distancia O que hoy Estás distanciado De las cosas de Dios Pero mañana capaz Que estás ahí Con él Porque las decisiones Son del día a día Todos los días Dios te pregunta ¿Vos me querés seguir? ¿Vos querés estar conmigo? ¿Vos querés estar a mi lado? Y si no Pónete a ver Que nosotros los curas El jueves santo A la mañana Se celebra en muchos lugares La misa crismal Donde el obispo Les vuelve a preguntar Año a año ¿Quieren seguir siendo sacerdote? ¿Quieren seguir trabajando Para el reino de Dios? Porque la decisión esta De ser sacerdote Es eterna Por supuesto Pero tú sí Es permanente Hay momentos Que puedes llegar A decir no Por eso Hoy tu decisión Es permanente O es definitiva Y creo que esto es importante Que vos puedas Trabajarlo en tu vida Yo tomo decisiones Permanentes O tomo decisiones Definitivas Y por supuesto Hay decisiones En la vida Que tienen que ser Definitivas Si alguien te está Haciendo daño Si alguien te está Haciendo mal Si alguien te está Manipulando Por favor Tomá la decisión Definitiva Porque te va a matar Pero sí hay decisiones Que son permanentes En esa lucha Por tu familia En esa lucha Por tu gente En esa lucha Por tu negocio En esa lucha Por lo que vos querés Eso es permanente Por eso no tenés Que bajar los brazos No tenés que bajar los brazos En el día a día Porque ahí está Tu lucha personal Ahí está también Tu enfrentamiento personal Vuelvo a repetirte Vos hoy Estás tomando decisiones Definitivas O permanentes Lo permanente Es cada día Decir sí Cada día Decir no Y lo definitivo Es de una vez Y eternamente Será así No es fácil No es fácil Tomar decisiones Definitivas Pero hay veces Que son las más saludables Para tu vida Y para los que te rodean Y por el otro lado También está este camino Del cual Jesús propone La libertad Dios te invita a ser libre Y tenés que buscar siempre El camino de tu libertad Y la libertad Es lo que nos hace bien Por eso Si hay alguien Que te quita la libertad Y que te quiere esclavizar No viene de Dios Y no es bueno Para tu vida Porque viene De la esclavitud Del pecado Del error Y siempre El pecado Nos tratará Siempre de atormentar De encerrar De aniquilar Hoy busca la libertad De tu vida Hoy busca aquello Que te aporta tu vida Hoy busca aquello Que te hace libre En tu vida Aquello que te enamora Que te entusiasma Que te motiva Que te llena Que te planifica Y por último En el Evangelio Nos habla De este camino El camino Que es un proceso De tu vida El proceso De tu fe Porque la fe Es un proceso Es un constante Buscar a Dios Es un constante Luchar en tu vida Es un constante Seguir Y replantearte Cosas en tu vida Obvio que siempre Nos tenemos que replantear Obvio que siempre Tenemos que luchar Obvio que siempre Que nos tenemos que encaminar Pero el tema es Que es lo que vos Quieres para tu vida Que es lo que vos Quieres encaminar En este proceso De tu vida Vamos a pedirle a Dios Que nos ayude A tomar decisiones Que nos enseñe A tomar decisiones Que nos oriente A cómo tomar decisiones Y desde ahí Replantearme Replantearte Si esto me hace libre O me esclaviza Las decisiones Las decisiones que tomes En tu vida No te tienen que esclavizar Te tienen que planificar Y para ser una persona Plena en tu vida Te tienes que ser Una persona libre Y si alguien No te deja ser libre No viene de Dios Porque Dios Hasta incluso Todos los días Te pregunta ¿Me querés seguir? Porque es libre Y cuando una cosa Es libre Es permanente Día a día Tengo que ir diciendo Si quiero Ánimo A luchar Que con Cristo Podemos ser libres Y con eso Sabemos que hasta el cielo No paramos Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos En tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vino Bendito sea Por siempre Señor Por el misterio Del agua Y del vino A nos partícipe Señor de la divinidad Y aquel que sea Dignado a participar De nuestra humanidad Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos En tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Y nuestro espíritu humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio De alabanza a ti Eterno Dios Vivo y verdadero Lávame Señor De mis culpas Y purifícame De todos mis pecados Oren hermanos Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor El poder de Cristo Crucificado Por eso con todos los ángeles Y santos Cantamos sin cesar Tus alabanzas Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que Haya en el nombre Del Señor Hosana en el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tome ni coma En todo sé Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mí Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así padre Así padre al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro obispo Carlos Su auxiliar Roberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda a tu hija Recuerda a tu hijo Recordamos a los que han fallecido A quien llamaste este mundo A tu presencia Concederé que así como han compartido Ya la muerte de Jesucristo Compartan también con Él La gloria de la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Hagamos la oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos Del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Y vamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederé la paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos La paz Esté con ustedes En Jesús En nuestros hogares Nos damos el saludo de paz El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Unidos en este cari Sea para nosotros Alimento de vida eterna Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Te envía de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Te envía de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Señor Jesucristo La comunión de tu cuerpo Y de tu sangre No sea para mí Un motivo de juicio Y condenación Sino que por tu piedad Me sirva para la defensa De alma y cuerpo Y como remedio De salvación Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Feliz a los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Lo estará para sanar El cuerpo de Cristo Me guarde Para la vida eterna Sangre de Cristo Me guarde Para la vida eterna Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Deseo recibirte en mi corazón Ya que no puedo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te abrazo y me uno a ti No permitas que me separe de ti Divino Salvador Al Señor que recibamos Con un corazón limpio El alimento que acabamos de tomar Que el don que nos hace en esta vida Nos sirva para la vida eterna Oremos Señor todopoderoso Que los misterios recibidos Sean medicina espiritual Purifiquen los vicios de nuestro corazón Y nos aseguren tu protección Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor esté con ustedes Hacemos el Ave María Encomendándole a la Virgen El día Dios te salve María Cien aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Los bendiga Dios A ustedes Sus familiares Y amigos Y todos sus objetos religiosos En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Amigos Hemos celebrado a Jesús Podemos quedar en paz Demos gracias A Dios No te olvides Este viernes Webinar Tenemos webinar este viernes Así que te esperamos Prepará Anda anotándote Porque hay cupo limitado Así que quedan pocos cupos Vamos Prepárense Para Especialmente A los que laburan en parroquias En capillas Que necesiten aprender un poquito sobre esto Aprovechen esta oportunidad Porque les voy a ir enseñando Los pasos para cada día Y todo eso De Semana Santa Y el sábado Tenemos retiro espiritual Por aquí Por Facebook De nueve Hasta que termine la misa Pónganle fuerza Pónganle ánimo Y a seguir adelante Que hasta el cielo no paramos Que Dios te desniegue Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!